¡Un, dos, tres, sí! Yo soy gitano y vengo a tu casamiento a partirme la camisa, la camisita que tengo me gusta saborear un poco de hierbabuena un canter por solear y una voz quebra y serena Soy Calé, amame y yo sé que te haré feliz Soy Calé, amame y yo sé que será así Tú me pides que te hable y yo te voy a respetar No me pidas que te olvide, que eso no lo puede evitar Pídele al humo firmeta y que el río vuelva atrás No me pidas que te olvide, pidiéndome nada más estás Soy Calé, amame y yo sé que te haré feliz Soy Calé, amame y yo sé que será así Mi camino es pasajero y yo no paso por tu puerta porque yo ya no puedo más leña echarle al fuego porque te llamas Aurora, me acuesto al rayar del día Si te llamaras custodia de la iglesia no saldrías Soy Calé, amame y yo sé que te haré feliz Soy Calé, amame y yo sé que será así Parece que me levanto y después vuelvo a caer Maldita sea mi cuerpo que tan blando ha de ser Borracho de amor, borracho de aire, borracho de alcohol Soy Calé, amame y yo sé que será así Soy Calé, amame y yo sé que será así Ay, como el agua, ay, como el agua Ay, como el agua, ay, como el agua Ay, como el agua Aquí hay mucho más follado Pero mucho Muchísimo